¿Saben qué es lo más lindo de este Mester de Juglaría? Pues este tributo fantástico que está realizando la banda de Fall Metal Sauron. ¿Saben qué es lo más lindo? Es que te hace dar cuenta que no importa el sitio, no importa el lugar, no importa ese pedacito de la tierra. Siempre hay alguna banda que tú desconoces y que es una maravilla. Muy bien, ¿a qué voy? Hoy nos vamos directamente a Perú a escuchar a la banda Flor de Loto. En mi vida los había escuchado y gracias a Sauron los conozco. Y pues debo decir muchachos que son como una mina de oro. Musicalmente son geniales. Son geniales, Flor de Loto. De verdad son una pasada de banda. Combinan este rock y heavy metal con folklore andino. Y la verdad pega muy bien. Queda bastante genial. Y pues les quiero hacer una recomendación. Antes de venir a hacer este video me le di una pasadita por su discografía. No completamente, solo algunas canciones. Y pues debo decirles que su disco Eclipse, pues no me lo escuché completo, les doy sincero. Pero sí escuché algunas canciones. Y es brutal, es brutal. Tiene muchas influencias de Iron Maiden combinado con esta música andina. Y la verdad es fantástico. Además, os diré algo. Tiene un productor brutal que es Roy C. Y pues, ¿quién es él? Él es guitarrista y productor de Bruce Dickinson. También de Rod Halford de Judas Priest. Y la verdad, genial que trabajen con un señor de tan alto calibre. Y pues, ¿qué dice él? Flor de Loto es lo que hubiese pasado si Iron Maiden conocía a Jetro Tour en las ruinas de Machu Picchu. Muy bien, y si quieren ir a escucharles algo rápido, escúchense Eclipse de su álbum homónimo Eclipse de 2018. Que es brutalmente genial esa canción. Además, vi que en su discografía tienen una colaboración con uno de los mejores cantantes del metal que es Fabio León. Pues ya saben que él fue vocalista de Razzodio File. Y muy bien, ¿qué vamos a escucharles? Vamos a escucharles el Mírame, canción del disco Vida de Sauron. Y pues, es una canción que representa ese amor no correspondido. Para todas aquellas personas que han tenido un amor no correspondido, nos vamos a identificar. Bien, muchachos, Mírame. Muy bien, muy bien. Hoy comencé a vislumbrar, ya no soy el niño de ayer, creo que te puedo entender. Y en mis sueños puedo oír, el latir de tu vida. Pues, de primeras, el vocalista me resulta, pues, la interpretación en esta canción muy diferente a lo que estuve escuchando de Flor de Loto. Y pues, me imagino, pues, la canción da para esto. Pero me gusta, me gusta. Aquí tiene la voz como muy dulce, muy dulce. Eso. Me llama mucho la atención el instrumento de viento. Pues, si no estoy mal, creo que es el que la banda mencionó. Ellos inferenciaron un comentario en la página oficial de Sauron, diciendo, ¿Qué pueden esperar de nuestra versión de Mírame y de nuestro cariño? Pues, el gran sonido de la kena, un instrumento básico de nuestro folclore andino y sobre todo nuestra característica fusión de rock y el metal con la música andina. Muy bien, y es un comentario bastante extenso que hicieron. Se los voy a dejar por aquí para que lo vayan leyendo si gustan. Entonces, no importa. Sigamos acá nosotros con el cometido. No estoy mal, esa debe ser la kena. Y si me equivoco, por favor, díganmelo en los comentarios. ¡Gracias! 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 Recuerdo que una vez en una fiesta de diciembre yo me metí a una fiesta sin invitación, ¿vale? Entonces salió una chica que me encantó y entonces ella empezó a llorar y todo y yo le dije yo la llevé lejos, ya a un rinconcito ahí ustedes saben cómo es la cosa y yo le dije con esas lágrimas haré mil estrellas para ti y me fue bien esa noche, gente ¡Sigamos! ¡Gracias! Y los cielos no seré tuyos sé que no eres para mí pero aquí estaré junto de ti la duda quiere la esperanza como espinas de un rosal se llama mi rí me hace sangrar Pero no pienso renunciar Aquí voy a estar Siempre junto a ti Que duro, genial Que duro Loco por Dios ¿Vieron eso? Orgásmico, gente Orgásmico Qué brutalidad de banda Chicos, váyanse a escuchar ese Crince, de verdad, váyanse a escuchar Ese disco ¿Vieron? ¡Suscríbete al canal! ¡Me ha encantado! Esto es para disfrutar al cliente. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien hechos, Sordeloto! Han hecho una versión increíblemente buenísima. Buenísima, me ha encantado. Y pues espero que el público les reconozca mucho más. Y que de verdad vengan a Colombia para conocerlos. O yo ir a Perú, espero. Y con donde sea que se dé esto, ¿vale? Y muy bien, increíblemente genial. Me ha encantado. La canté toda porque, mírame, esta canción me gusta mucho. Pues tenía ratísimos que no la escuchaba. Pues ahora la vengo a escuchar por parte de Flor de Loto. Y pues de verdad la canté con el alma. Y es muy buena. Entonces, muchachos, con este video creo que me va a salir bastante largo. No les diré más cositas. Voy a hacer un video de Flor de Loto. Los prometo que lo haré. Entonces, yo me despido. Bye, bye. Bye, bye.